Un tramo ¿Cómo no me dejes caer? Si todo iba tan fiel Es el rey mi tercer ojo Que ya no te conozco En días me siento bien No lo puedo entender No seas la libertad El silencio fatal No lo puedo evitar Y así nos llega a todos Necesito saber Si es la última vez Si es la última vez En días me siento bien No lo puedo entender No lo puedo entender ¡Bravo! 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 ¡Bravo!